Música Bueno amigos, acá me encuentro con el manager del equipo de Downhill del Tolima. Hola Alexander, ¿cómo estás? Gracias por prestarnos atención, gracias por estar con nosotros y darle a conocer a todo el pueblo tolimense un deporte que es nuevo y que ya se viene practicando alrededor de dos años en Ibagué, el cual estamos constituidos legalmente ante Indeportes y ante la Comisión Nacional de Ciclomontañismo, ya estamos ranqueados a nivel nacional, como club estamos legalizados hace dos años. Si hay jóvenes o niños interesados en practicar este deporte, ¿qué tienen que hacer? Para los muchachos que de pronto quieran hacer parte de este club, cualquier información la pueden obtener al teléfono 305-62-5383, el valor de la inscripción es de 50 mil pesos y la mensualidad es de 20 mil pesos. Estos recursos son con el fin de que tengamos un fondo, ya que no contamos con patrocinadores, pues sí contamos con dos patrocinadores por el momento, que son Ciclopartes y el doctor Camilo Delgado, que son las únicas personas que nos han brindado un apoyo. Bueno Alexander, tengo una pregunta personal, me pareció un deporte muy bacano, entonces quería saber si hay niñas interesadas en practicar este deporte, si lo podrían hacer. Claro, esto es un deporte unicet, por ahora no tenemos niñas en este club, pero si en otros clubes como en Armenia y Pereira se cuenta con la presencia de niñas, hay que tener muy en cuenta que como es un deporte extremo, es fundamental tener un muy buen equipo de seguridad. ¿Qué eventos vienen a continuación? Claro, como ya estamos ranqueados a nivel nacional en la federación, empezamos con la carrera a Manizales, y a continuación sigue en Chía, Cundinamarca, el 17 de marzo, para los cuales muy respetuosamente le estamos pidiendo a toda la gente que esté interesada en apoyarnos, que estamos recibiendo para que pauten en una camiseta que tenemos, porque no tenemos recursos. Después de Chía sigue la carrera en Pereira, después de Pereira viene la carrera en Armenia, después en Valle del Cauca, y terminamos en Manizales, que es una de las rutas más difíciles, y fue con la que empezamos y obtuvimos un tercer puesto en la categoría rígida. Bueno amigos, como saben, este es un deporte muy extremo, y lo que ven atrás es un drop, es un obstáculo del downhill. Bueno amigos, les voy a demostrar que nosotras las mujeres también podemos practicar este deporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!